Si puedes creer, al que cree todo es posible Desde que Dios me formó y dentro del vientre de mi madre todo fue planeado Para nunca detenerme, para no desfallecer en condiciones adversas para luchar y luchar Aunque no tenga más fuerza, empecé yo muy pequeño, doce años como un sueño Levantarme muy temprano, desayuno y entrenar, sabía mi objetivo, la gloria era alcanzar Muchos decían que ahora es el tiempo, quizás muchos no confiaron y tal vez tenían argumento en la noche Mi deseo era más enorme, no descansaría hasta poder usar el uniforme Fueron horas lanzando a la canasta, viendo videos de profesionales hasta Perfeccionaría más mi juego y a rendirme yo me niego, aunque todo el mundo piense que estoy ciego Y que es el coach que me gritaba, basta, es que tu juego en equipo no contrasta Las jugadas tú no aprendes y del básquet tú no entiendes y a tu juego a mí no me sorprende Así que yo me fui callado a casa, mi familia preguntándome qué me pasa Me motivé a esforzarme más, dije entre los grandes tú estarás, entonces no me permití descansar jamás 3x3 me llama a diario, el aplauso de la gente es mi salario El básquetbol es un deporte legendario, no tengo miedo porque Dios es mi intermediario El 2x3 me llama a diario, el aplauso de la gente es mi salario El básquetbol es un deporte legendario, no tengo miedo porque Dios es mi intermediario El dolor de entrenar era constante, tus calambres parecen incesantes Los beneficios ya llegaron y empecé a ganar torneos de manera impresionante Aunque duro fue el camino y obstáculos enfrenté, aunque muchas veces del mal no me percaté Quizás me salvé de drogas y alcohol, porque mi mente solo estaba concentrada en basquetbol Paso horas entrenando y horas en el tablón, ahora juego baloncesto y esta es mi profesión Tener ese balón, hasta el último minuto, anotar cada canasta y ser el líder absoluto 3x3 me llama a diario, el aplauso de la gente es mi salario El básquetbol es un deporte legendario, no tengo miedo porque Dios es mi intermediario El 3x3 me llama a diario, el aplauso de la gente es mi salario El básquetbol es un deporte legendario, no tengo miedo porque Dios es mi intermediario Esto es deporte de grandes, como en las codazos, design de defensa fuerte, sin miedo a la muerte Siete concentras, podrías perderte, llegó un crossover, pum, se acabó tu suerte Nuevamente chequeé ese balón, arma una jugada y pide una pantalla A tu pabellón, la pantalla perfectiva, busca el juego, ropa de una línea y una clavada Que esto está descomunal, tu mente granea una jugada más compleja Roba, filtra, choca y realiza una bandeja Aunque da tiempo, escucha el punch que te aconseja Me suspiro el punch y mira ahora quien festeja Y que creí que mi suerte había cambiado Y el momento ha sucedido inesperado En un juego un mal contacto contra un adversario Me encontraba en el piso yo tirado El pronóstico era negativo Deslizarme no tenía más motivo Así que era un tiempo de pensar De mi mente cultivar entonces a la cancha Puedé regresar Mucho más inteligente Muy fuerte solamente A matar la guía absolutamente Con la concentración, tu abuelo y los zapatos en el suelo Me llevaron a encontrarme con mi amor primero Y en este juego no manda la estatura Aquí lo que manda es el corazón Yo soy Julio César El control Control de la bola Maestro 7 El control 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 El control